Miércoles 25 de mayo del 2016, Bion 13 2.15. México, escándalo por policías que habrían violado a menor detenida. México escandalizado por denuncia de violación sexual contra dos policías. Foto, captura Yowutube, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México investiga una denuncia pública que acusa a dos efectivos de la dependencia de Ecatepec de abusar sexualmente a una menor de 17 años que se encontraba bajo los efectos de las drogas. Medios mexicanos divulgaron un video donde se muestra a uno de los agentes abusando de la joven en un baño público. Las imágenes fueron tomadas por otro agente, que también habría cometido el ilicto, informa Excelsior. Pese al video explícito y al escándalo desatado, La Fiscalía del Estado de México sostiene que las imágenes no muestran la comisión de un delito, en tanto se supo que ambos agentes han sido suspendidos de sus cargos. Se presume que los agentes, identificados como Liz Rodolfo Peñaflor y Liz el Chamaco Beltrán Ledesma Coma habían demandado sexo a cambio de la libertad de la supuesta detenida. La joven pertenece al barrio de Santa Clara, uno de los más golpeados por la pobreza en Ecatepec.